Ahí está hermano Ay 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 hermanos Ay hermanos Es mi rancho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Ahí está Ya es toda wey ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes mis habibis? Antes que nada un muy bonito y bendecido viernes para ustedes acabo desde mi oración mis habibis del Jum'a viernes aquí está mi tapete Javibis, este TBT no es para volar, este TBT es para rezar, pero mis Javibis, lo que quiero compartir con ustedes es que ya desde que he llegado a México, Javibis, no me han hecho un buen corte, un buen estilazo, un poquito cambia el look, ahorita, si me quito el trapo de tortillas Javibis, no, ya reviviendo mi truco Javibis, por eso nos ponemos esta cosa, para que no nos ven ese look macabro, peludo, pero bueno, la cosa es mis Javibis, que hoy nos toca hacer un poquitito cambio del look Javibis, a ver como me queda, yo casi no soy mucho de cambiar looks Javibis, o sea, normalmente ustedes siempre a lo mejor me han visto, o conturbante, con unos cabellos cortos, chiquititos, y cuando me dejo muy así, dejo el cabello que ya Javibis, pues ustedes ven Javibis, este tipo de look me sale, así que sin tardar mis Javibis, voy a hablar a mi hermano, tengo un hermano barbaro Javibis por acá, entonces voy a hablar, voy a ver que dice él, que, a ver como nos vamos con ese look mis Javibis, Javibis, porque ya hace falta, uy uy uy, hace falta un trans, trans, como se dice, iba a decir transmisión, hace falta un transformación chido Javibis, a ver que dice Javibis, voy a marcar a ver, que dice este hermano, este hermano, Javibis, Javibis, ¿qué pasó hermano? ¿estás en brisa? Sí, estoy, no, bueno, llego a la barbería, así como, vine a reglar unas cosas de mi moto, pero ya vuelvo para allá, ¿quieres que te haga una cita? Yo sí hermano, quiero tener corte de barba, de cabello, hermano, me veo bien macabro, ¿sí? Por favor hermano, ¿qué dices? Está bien, ¿cómo ves si te veo a las 3? ¿A las 3? ¿ya? Sí, Javibis, ¿qué? Ah, está bien hermano. Claro hermano, ahí te veo. Ahí hermano, no te pones ahí, te veo hermano y ahí el tiempo. Bueno hermano, te veo a las 3. Gracias hermano, Javibis. Párale, va. Vamos hermanos. A las 3, Javibis. Arre. Hermanos, no te vas a burlar de mí, pero así quiero mis hermanos, mi corte, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Javibis. Voy a ver, ¿qué onda? No sé si te pasa a ti, a mí siempre me pasa. Todo el tiempo ya traigo ganas de cortar el cabello hacer un nuevo corte. Pero justo cuando ya estoy yendo para hacerlo, digo, no manches, se ve chido, no quería cortarme. Pero bueno, ahí vamos a ver, ¿qué onda? Hoy es viernes, entonces se sienten las vibras. Aquí las señoras vendiendo en la calle. Hermano. Ramero, saludos hermano. Voy a grabar un poquitito. Aquí está el hermano, me ha cambiado mucho. Hermano, va a hacer un trasfago, va a ser imposible casi. Bueno, 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 voy a poner esto acá. A ver cómo vamos. ¿Cómo estás? Bien hermanito, gracias a Dios. Ahí vamos. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquila. No, 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 no. A ver, mostréle a mí hermano un segundo con la foto. A ver cómo salimos de esto. Es un pinche calán de aquí hermano, no quiero faltar. Mira, si te das cuenta aquí en la parte de arriba le pusieron máximo 1.5 o 1.1. ¿Quieres que te lo pases así todo o quieres que yo te lo haga de parecido? ¿Cómo con mi cabeza, con mi cara? Te lo podría hacer así, diría a mí en este golpe. Pero sinceramente siento que así no te quedaría tan bien. Siento que te podría ponerlo a un número 4. Y ya si no, me dices, oye, esto me gustó, te lo puedo poner. Pues la transformación empezó Javibi con toda la actitud de estilazo como se debe. Pero hacía falta algo. Así que comparte nuestro canal con los Javibis ahí. Y miren lo que pasó. Es que no soy muy bueno para esto, ya sabes hermanos. Soy nuevo. Pero chécale. Voy a poner nuestro canal aquí en televisión, Javibis. Saluden, saluden. Saluden, Javibis. Hola, mam. Eso. Una banda macabra, Javibis. Sí. Muy bien. Una banda macabra. Eso. Muy bien, Javibis. Vengo especialmente desde Pakistán para apoyar a la especialidad. Claro, hermano. No, no voy a querer, hermano. ¿Eres pakistaní? Ah. ¿Y cuantos años llevas aquí? Aquí apenas tengo un mes, hermano. Pero tú ya eres de... No, no, no. De la necesidad de mi corazón. De corazón peludo. ¿Ya te voy a decirlo, hermano? Sí, hermano. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Él también canta. ¿Ahí? No, les canta, hermano. Mirá. Ahí, ahí, ahí. Ahorita vas a ver. Es mi papá de allá. Es mi abuelo, mirá, hermanos. Puro toque norteños. Ahí tengo un tigre, hermano. Ahorita vas a salir, mirá. ¿Es un tigre? Sí, ahí está. Ahorita vas a ver. Ay, puro bota. Así es. El tigre está aún allá, así. Ahí está, hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, pura cultura macabra. Ay, hermanos. Ay, hermano. Allá en mi rancho. Por eso, David. Ay, ay, mucho antes de que andamos con la familia de Luche. Ahí está, Lúper de Luche. Ahí está. Es que me mandaron todo outfit, hermano, eso. Con cinturón y todo. Ya sabes, hermanos. En guichones. Puro guichones. Se parece. Puebla, hermano. Mira el carnet de camello. Camillo peludo. Camillo peludo. Camillo peludo. Camillo peludo. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mira, que cante para que Javibes tú, ah. Que cante, ¿no? Que cante una. Sí, va, mamá. Yo también. Tú estás haciendo una, va. Ahorita, ahorita. O sea, ponemos una, hermano, bailamos aquí, ¿verdad? Ahora le va. Arre, arre. Pero Javibes también, sí. Claro que sí, todos le van a tener que andar. Un canción chingón por allá. Nada más, mira, como los colchilitos no me estoy viendo, no. No. Está bueno. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a Javibes. Muy bien, hermanos. Miren, hermanos, como los Javibes. Ponte, ponte Ponle, ponle hermano Eso Esos son los originales de allá hermano Regatón a rabies hermano Eso, siguen hermanos Es nuevo hermano, pero ahí estamos Gracias hermanos Muchas gracias, buen trabajo Habibi Ese hermano tiene miedo de mi Hermano Nos vemos en el siguiente Gracias hermanos Gracias, estuvo chido hermanos Y aquí mi hermano, siguen por favor en Instagram también Muy bien Ahí estamos hermanos Vamos Habibi Con yo Habibi Obviamente No hago el look macabro Pero ustedes van a tener que decir Cómo va este look con su Habibi Así que mis Habibis Así me quedé Mi look de hoy Quería ser como Rafael Amaya De 2018 Pero mi salió de 2022 Ni modo Está bien Pero bueno Habibi De vez en cuando Una vez al año A veces me gusta hacer ese tipo de toma Ese tipo de look Hay que cambiar De vez en cuando Me salís Tenga 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 No tenga miedo No tenga miedo Porque sería tragedia Pssts Psss Comentai Hecho Habibi Es muy buen trabajo De mi De mi cuate De mi hermano Eric De sus cuates mija baby por qué me veo tan plateado aquí pero bueno así estuvo pónganse en comentarios habéis como medio pero gracias a dios estuvo bien me gustó me gustó este look por el momento está bien hay que ver cómo pasa el tiempo cómo me voy a quedar le deje la barba poquitito así porque ya sabe mi crecer apetito entonces voy a ver cómo vamos a hacerlo en tiempo con este look de mí de mí y